Ahora, focalicémonos en el software. Un problema común entre los que realizan el soporte técnico tiene que ver con la capacidad de desarrollar una historia clínica de la PC. Esto consiste en chequear el software que se encuentra instalado y las actualizaciones que se hicieron sobre él. También verificar la existencia de programas instalados sin el consentimiento del usuario final, o sea, el conocido malware. Windows 7 hace fácil esta tarea compleja mediante el historial de confiabilidad. Para ingresar, deberemos escribir Confiabilidad en el menú Inicio de Windows 7. Elegiremos la opción Ver historial de confiabilidad. Allí podremos ver una gráfica similar a la que utilizan los médicos para monitorear nuestras funciones, que nos mostrará la historia de nuestra PC. Podremos elegir la clasificación diaria o mensual de los mismos y también un informe de todos los problemas históricos ocurridos en la PC. Nos mostrará toda la información referente a errores de aplicación, errores de Windows, errores varios, advertencias e información. Si hacemos clic en una fecha específica, podremos ver los diversos tipos de errores ocurridos. Y sobre cada uno podremos obtener información adicional. Según el tipo de error, podremos ver detalles técnicos o buscar una solución por Internet. Para una clara interpretación visual de la información, en la parte izquierda del eje de coordenadas se muestra una escala de 1 a 10, siendo 10 el estado ideal. Cada vez que la PC tiene algún inconveniente, ese índice decrece. Cuando el problema se soluciona, comienza a elevarse nuevamente hasta llegar al número 10. De esta manera, tendremos un control total de lo que está sucediendo en nuestra PC. Pongamos a prueba tu capacidad de hacer un diagnóstico. Supongamos que tu clase se encuentra trabajando en el salón de informática y un compañero te pide que lo ayudes porque su PC está funcionando demasiado lenta. ¿Qué harías para detectar el problema? Ordena los siguientes pasos. Ejecutar un escaneo completo del equipo. Revisar el historial de confiabilidad. Chequear el monitor de recursos. Corroborar el estado del Windows Update. Entrar en el centro de actividades. Por otro lado, deberemos chequear el estado de las herramientas del sistema operativo para saber que el error no reside allí. Primero deberemos chequear que la configuración de Windows Update sea correcta. Recordemos que muchos de los problemas comunes se solucionan con las actualizaciones y ajustes de seguridad. Es por eso que debemos prestar especial atención a que se encuentren al día, ya que el uso cotidiano y la diversidad de usuarios pueden favorecer el ingreso de virus que ocasionen errores en los programas. Como te decía, hace poco cambié mi máquina. Y a mí me instalé el activirus. ¿Mi máquina está protegida? Lo recomendable es que se escanee periódicamente. Esto puede ser de manera automática o manual. ¿Cómo se hace? Es indistinto. Mientras que podemos realizar el proceso de análisis de manera manual, si lo programamos de forma automática, no tendremos que recordar periódicamente escanear nuestra PC ni actualizar el antivirus. Para configurar actualizaciones, escribimos Windows Update en el menú Inicio de Windows 7 y una vez que ingresamos, hacemos clic en la opción Cambiar configuración. En un principio vamos a configurar cómo se instalan las actualizaciones importantes. La opción recomendada es Instalar actualizaciones automáticamente, pero también podremos optar por la opción Descargar actualizaciones que nos permite elegir cuáles instalar y el momento en el que se iniciará la actualización. Esta opción es importante, ya que algunas actualizaciones críticas requieren que reiniciemos nuestra PC. Si bien el reinicio puede posponerse, esta acción solo se nos permite en algunas ocasiones de manera limitada. Poder elegir el momento en que realizamos las actualizaciones puede ser útil, por ejemplo, para no tener que reiniciar los equipos en momentos de clase. Otra opción posible es Buscar actualizaciones, que permite elegir qué actualizaciones descargar e instalar. Esa opción será útil cuando nuestro ancho de banda no sea lo suficientemente rápido y decidamos priorizar las actualizaciones críticas al momento de la descarga. Por último, si bien no es recomendable, tenemos la opción No buscar actualizaciones. Esta opción apaga el Windows Update de manera que tenemos que recordar ejecutarlo de manera manual. Si también decidimos seleccionar la opción Actualizaciones recomendadas, estas aparecerán a modo de sugerencia junto con las actualizaciones importantes. Windows 7 nos permite además reservar estas tareas al usuario administrador seleccionando la opción Quién puede instalar actualizaciones. De esta manera, realizamos soporte preventivo, evitando que el resto de los usuarios tome decisiones respecto del funcionamiento del APC y de las actualizaciones a instalar. La opción de Microsoft Update extenderá las actualizaciones del sistema operativo para que Windows 7 ubique algunas actualizaciones de hardware y otros productos de software, tales como el Microsoft Office 2010 o el Microsoft Security Essential. Otro punto muy importante tiene que ver con el control de cuentas de usuario. Este mecanismo evitará que algún programa malicioso tome el control de las credenciales de administrador de nuestra PC para realizar alguna operación. Para confirmar que el control de cuentas de usuario se encuentre correctamente configurado, deberemos escribir Control de cuentas en el menú Inicio de Windows 7 y elegir la opción Cambiar configuración de control de cuentas de usuario. Una vez que ingresemos en esa pantalla, podremos utilizar la opción Predeterminada. También podremos optar por dos recomendaciones más que nos informarán acerca de la operación de nuestra PC. La primera tiene que ver con una acción no recomendada. La opción No notificarme nunca apagará la función y la PC quedará vulnerable a software malintencionado. La segunda tiene que ver con la importancia de utilizar un usuario estándar para la actividad cotidiana y reservarnos el uso del usuario administrador para el momento en que necesitemos realizar modificaciones sobre las PCs. Recordemos que el uso excesivo de este tipo de usuarios puede facilitar a los software malintencionados el acceso a nuestras credenciales con los consecuentes riesgos de seguridad para la PC. Para hacerlo, deberemos entrar en la consola de administración, hacer clic derecho sobre el ícono de equipo en el escritorio y elegir la opción Administrar. Seleccionar la opción Usuarios y grupos locales. Luego elegir la opción Usuarios y podremos observar la lista de usuarios locales de la PC. Haremos doble clic sobre el usuario que queramos chequear y se abrirá la ventana de propiedades. Desde allí podremos configurar acciones tales como bloquear la cuenta o deshabilitarla. Podremos hacer cambios con relación a la contraseña, ya sea su fecha de caducidad o la capacidad del usuario en poder cambiarla, así como también su nombre completo y descripción. En la segunda solapa, llamada Miembro de, podremos observar los grupos a los cuales pertenece el usuario. Si el mismo pertenece al grupo Administradores, deberemos seleccionarlo con el mouse y luego presionar el botón Quitar. Para que el usuario sea estándar, el único grupo al que debe pertenecer se denomina Usuarios. Una vez que realizamos esto, debemos reiniciar la sesión para que se actualicen los cambios seleccionados. Otro tema que deberemos chequear es que los recursos compartidos estén establecidos de manera correcta. Para esto, deberemos hacer clic derecho sobre el ícono de Equipo en el escritorio y luego elegiremos la opción Administrar. En la opción Carpetas compartidas, seleccionaremos Recursos compartidos. Observamos que nuestra PC tiene algunos recursos compartidos por el sistema de manera predeterminada que finalizan con el signo pesos. Esto quiere decir que automáticamente están compartidos con propósitos administrativos. Si lo que deseamos es compartir nuevos recursos, haremos clic derecho sobre Recursos compartidos y elegiremos la opción Recurso compartido nuevo. Allí un asistente nos pedirá que sigamos una serie de pasos que tienen que ver con la ruta, el nombre, la descripción y los permisos. Primero deberemos elegir la ruta de la carpeta o unidad a compartir presionando el botón Examinar. Presionaremos Siguiente y deberemos ingresar el nombre del recurso compartido y la descripción. Luego de presionar el botón Siguiente, podremos elegir los permisos. Tendremos distintas opciones. Permitir acceso a todos los usuarios en modo solo lectura y además a los administradores con acceso total. Permitir acceso total a los administradores solamente o personalizar permisos. Cuando presionemos Finalizar, el recurso estará compartido. Si queremos modificar los permisos de algún recurso compartido, deberemos hacer doble clic sobre el mismo y podremos modificar las opciones. Por último, deberemos chequear que la configuración de Internet Explorer 8 sea correcta. Para hacerlo, debemos abrir el programa, seleccionar Opciones y luego elegir Opciones de Internet. Allí podremos corroborar que los niveles de seguridad de Internet, Local Intranet, Sitios de Confianza y Sitios Restringidos sean correctas. La recomendación es que se encuentren en el modo medio-alto y que el modo protegido esté activado. Luego debemos elegir la solapa de privacidad y elegir los niveles de acuerdo a nuestro uso. Por último, ¿sabían qué? Internet Explorer 8 posee un modo llamado Sin Complementos que permitirá al usuario final abrir el navegador cuando piense que el ingreso a un sitio es potencialmente riesgoso para su PC. En esos casos, conviene utilizar esta modalidad que si bien nos priva de la utilización de barras de herramientas y otras aplicaciones que hemos agregado a nuestro navegador, nos permite navegar de forma segura. Para ejecutarlo, deberán escribir Internet Explorer en el menú Inicio de Windows 7 y seleccionar la opción Internet Explorer sin complementos. Recapitulemos. Los temas desarrollados en este módulo tienen que ver con algunos aspectos principales respecto de las acciones de quienes integran el equipo de soporte técnico. Identificar de manera eficaz los inconvenientes que puedan surgir nos ayudará a dedicar mayor tiempo a la implementación creativa de las nuevas tecnologías en la escuela. ¡Chau chicos! Gracias por acompañarnos en este capítulo. En el próximo capítulo veremos todo lo referido a la incorporación de las nuevas tecnologías en la escuela. ¡Gracias!